Bueno, nosotros somos un grupo que comenzamos con ocho familiares y hoy somos 68 después de dos años, son 68 familias que hemos pasado por un femicidio, ya sea de una hermana, de una hija, de una madre, de alguna mujer de la familia, ¿sí? Sí. De todo el país, tanto de Buenos Aires como de las diferentes provincias del país, por eso es un grupo que es federal. Hoy tenemos un gran grupo de chat en el cual estamos en comunicación todo el tiempo y luego, dependiendo de la provincia que sea uno, bueno, se van agrupando y van haciendo diferentes actividades. Por ejemplo, hoy los que somos de CABA y alguno que otro que ha viajado de Rosario, bueno, estamos acá frente al Congreso de la Nación. Y después en distintas provincias están haciendo actividades de visibilización como nosotros. Estamos un poquito cortados hoy por la lluvia, pero bueno, habíamos traído una gran cantidad de macetitas de color violeta con cruces y las fotos de nuestras chicas, simbolizando un poco esta pérdida que hemos tenido y, bueno, toda esta violencia de la que han sido víctimas las chicas. Solemos acompañar familiares a juicios o cuando hay algún familiar que de pronto ha pasado recientemente por esta situación, lo acompañamos, decimos cuáles son los pactos a seguir, fiscalía, bueno, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Porque la verdad que uno se encuentra muy desamparado cuando le sucede eso. Claro. De hecho, bueno, recordemos, ¿no?, que a vos te sucedió hace unos años que un hombre asesinó a tu hija, Julieta Mena, en el 2015, si mal no recuerdo. Sí, Marcos Mancilla era el novio de Julieta, hacía dos años y medio, gran novio. Y él, el 11 de octubre del 2015, la mató a patadas y a trompadas, porque, bueno, en realidad él lo que no quería es que Julieta tuviera el bebé, estaba embarazada y él quería que abortara y ella quería tener a su hijo. Así que él decidió por la vida de los dos. ¿Cómo notás hoy la sociedad? ¿Crees que desde ese momento hacia hoy hubo un cambio, hubo una mejora o crees que todavía falta mucho por recorrer? Falta muchísimo por recorrer, falta mucho por visibilizar, por concientizar, porque es importante poder darse en los colegios. Hay mucha gente que todavía mira para el otro lado y piensa que la mujer se queda con el hombre que le pega porque, bueno, porque quiere, por capricho, porque le gusta. Y no es así. La mujer que es víctima de violencia de género tiene una venda en los ojos, tiene la cabeza, como digo yo, da la vuelta, porque esos psicópatas hacen lo que quieren con ellas. Las corren, las de sus familias, las aíslan, para luego, bueno, ir ganando terreno. Y una vez que las dejan solas, bueno, ocurre esto que es tremendo. Marce, si hay alguna mujer que está pasando por alguna de estas cosas que vos nos estás contando, ¿qué es lo que le dirías? Si hay una mujer que esté pasando por violencia, lo que le diría es que se corra, que está a tiempo, que está viva, y que está a tiempo de correrse, que estos hombres no cambian, que trate de hacer alguna terapia, que se acerque a grupos como el nuestro, que nos puedan encontrar en Facebook como Atravesados por el Femicidio, Twitter e Instagram, porque es importante esto, correrse a tiempo de esta persona que está en tóxica, porque lo va a enredar, la va a enredar, la va a enredar, hasta que al final logre aislarla y finalmente muchos matarlos. Ya estamos en 290 femicidios, en lo que va del año, ya superamos el número de femicidios del año pasado, y todavía faltan 40 días para terminar el año casi.